Entonces, esta carga energética, aquí ya pasamos al siguiente tema, de hecho, que es tulpas a nivel energético. Entonces, estas cargas energéticas de nosotros, de cómo nosotros damos y visualizamos, por ejemplo, un ser, nosotros mismos, y nosotros empezamos a tener miedo de ese ser que creamos, que recordar es nuestra energía, somos nosotros mismos. Bueno, si le cargamos de, así, de negatividad, pues, ¿qué creen que pasa con esa, con la energía que estamos creando? Pues, obviamente... Te va a hacer daño, claro. Va a ser, va a ser algún tipo de daño. ¿Tuviste algún ejemplo relacionado a esto en redes? ¿Sobre la negatividad? No, en TikTok, así como, de los que me habías platicado, de la chava, esta, como en su Google Gangler. No me acuerdo. Pero bueno, ¿algún ejemplo que quieras dar? Pues, yo quiero pensar sobre, por ejemplo, igual los amigos imaginarios, que sean muchos casos de niños chiquitos que cuentan sobre amigos imaginarios, y que los grandes, los adultos, como que se quedan con esa idea, y se empiezan a imaginar, pero como de una forma negativa, porque, pues, obviamente un amigo imaginario nunca va a ser positivo. ¿Por qué no? Para un adulto. Bueno, es que eso, es que es la carga que le han dado a ese, o sea, el ser adulto, no hablo del ser adulto, de uno ser adulto, no, el ser, el ser humano adulto, es, es, creo yo que muy racional, o es muy pensante. Sí. Y estaba escuchando a un vato, a este, por cierto, si quieren saber más de este tema, Iván Martínez, el colega Iván Martínez, del, de la, de la web granmisterio.org, en su canal de YouTube, hace cinco años subió un, un documental, dura una hora, cuarenta minutos, muy completo, sobre los tulpas, y es maravilloso. Sí, da, da mucha información. Es maravilloso ese, ese, ese programa. En mi cuarto había una energía muy pesada. Claro, o sea, si en, 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 en tu caso, que yo lo sé, hay como un cierto tipo de tulpa que se crea, se va a cargar de ese tipo de energía. Eh, no quiere, eh, hola, ¿qué onda en casting? ¿Cómo estás? Eh, no quiere decir que el creador o creadores del tulpa sean malas personas, sino de la energía negativa de todos, que todos tenemos. Exacto. Sí, sí, sí. Claro, o sea, eh, como decía, el ser adulto es muy pensante. Este, y en ese documental que les digo, de Iván Martínez, del colega, menciona que, eh, el ser humano, el ser adulto, el, el adulto es muy pensante. Y a veces, el ser muy pensante detiene ciertos procesos de la vida, del universo. Sí. Este, y los niños, los niños no tienen tantas como ataduras como, como un ser adulto. O sea, un niño no tiene, eh, esa cosa de, de, yo no puedo hablar solo. Digo, que nota nada mal, yo hablo solo, pero, eh, es como ese tipo, ¿no? De hecho, escribió un libro, Iván, eh, sí, el libro de, sí, sí, Juan Martínez, que no lo he leído, lo quiero leer, se, 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 se ve que está buenísimo ese libro. Entonces, es bastante interesante hablar de, de ese tipo de ataduras. Porque imaginemos, que ahorita mismo, el libro que está acá atrás, con todos mis libros, te empiezan a caer, es un libro por uno. Pa, 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 pa. Temblando. Entonces, en vez, no, no temblando, o sea, está tirando un libro por uno, o sea, un libro, uno y uno y uno y uno, este, libro por libro. En vez de que nosotros entendamos la situación, el Potter que hizo así, y le atribuimos un tipo, estilo de miedo, o sea, si pasa algo en cualquier casa que tenga una relación con lo que no se ve, con el misterio, le atrae, le damos un, una, una significación negativa a las cosas. Entonces, eso puede generar que nosotros estemos alterando, o estemos formando, o bueno, no quiero decir malformando, pero estamos formando de otra manera, el tulpa. O sea, no, o sea, las personas que lo crean no son malas, o sea, claro, también pueden ser personas malas. Y es que, realmente, si te pones a pensar, no hay, no he escuchado de algún fantasma positivo, o sea, que digan, no, qué padre, estás en fantasma, o algo así. O sea, no, el único positivo que he visto, así, en algo que, pues, es extra normal, o paranormal, son los elfos, por eso ya es otro tema. Ya, vean el directo que hicimos, está muy bueno. Que claro, que también, o sea, también tiene que ver. Pero igual, es algo positivo, pero realmente en fantasmas no, siempre lo atribuyen a algo negativo. Sí, en fantasmas siempre se atribuye a algo negativo, excepto Gasparín. Sí, pero de ahí en fuera. Pero nadie ha dicho, ay, viene Gasparín. Sí, pero, o sea, de ahí en fuera, el hecho, por ejemplo, los elfos, que tú le atribuyes un significado positivo al elfo, que tal el elfo de la suerte, el elfo del dinero. Y ese elfo te va a cuidar y te va a dar beneficios, o sea, te va a dar, este, que te encuentres dinero, o sea, te va a dar, que tu economía fluya, que la sepas administrar, todo eso. Por ejemplo, le estamos atribuyendo un tulpa a un objeto, o sea, que no tanto te tiene que materializar, sino se tiene que hacer positivo, ¿no? En cierta forma. También hay un poder, digo, que eso yo lo he aplicado mucho, pero por cosa de que estoy en esto del mundo del misterio de hace mucho tiempo, y me gusta, digo, siempre con mi ser agnóstico de frente, con un método científico también. Pero me encanta ver todo esto, y siempre esto de, de que tienes que ser muy positivo y proactivo cuando hablas. Sí. ¿No? El hecho de, de que la mente es tan poderosa que puede dar atribuciones, ¿no? Por ejemplo, estás enfermo y no quieres estar enfermo. Entonces tú dices, tú lo estás repitiendo, no quiero estar enfermo. El hecho de que tú digas eso de, no quiero estar enfermo, estás atribuyendo que ya estás enfermo. Claro, claro. Porque lo estás mencionando, enfermo. Exacto. Eso viene en el documental de Iván. Ajá. Y cuando tú dices, estoy sano, es, cambia la moneda. Entonces tu cerebro puede, como, como un tipo de, de dopaje a lo mejor, y te puede, pues puedes estar bien, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante, pero los elfos no son tulpas, no. O sea, nos referimos. A la energía, ¿no? A la atribución que tú le das. Positivo o negativo. Ajá. Sí, positivo o negativo. Un elfo, obviamente, se compra, es un objeto. Pero igual hay atribuciones negativas y positivas. Siento yo que la energía que tú le das, tanto a, por ejemplo, en una casa, que se hagan los fantasmas, y tú empiezas a poner atribuciones de, también son tipos de tulpas, es un tipo de tulpa. No son, no es el tulpa que nos, que nos, que vemos de forma física que se materializa, pero es algún tipo de tulpa. Tulpa a nivel energético, ¿no? Sí, sí, sí. En algún vagón de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que llegó a Auschwitz. Hoy en día, ¿no? Estamos ahí normal. Imaginen la energía que se ha de sentir estando dentro de ese vagón. Horrible, yo creo. ¿Por qué? Porque hay una atribución energética, que los que vivieron ahí, y pasaron por ahí, el miedo que sintieron, dejaron impregnado. Ajá. Podemos decir que es un tipo de tulpa, el tulpa a nivel energético. Sin embargo, es como el primer paso. O sea, te explico esto del tulpa a nivel energético porque es el primer paso para poder hacer el tulpa, ¿no? O sea, el tulpa como tal, primero se necesita el tulpa a nivel energético. Claro, como lo dice Fátima, que se siente una energía muy pesada. Claro. Y sí ha pasado, de hecho, nosotros en la casa que vivíamos, ¿recuerdas? En la naranja. Ajá. Por alguna extraña razón, debajo de las escaleras se sentía una energía muy, muy pesada. Solo ahí. Entonces, siento que sí, es como que un tulpa energético y de ahí. Claro, ahí estaba a lo mejor la energía. Si nosotros hubiéramos empezado a atribuirlo como una cuestión de fantasmas, de demonios, de tal, 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 nuestra creencia, y empezamos a dialogarlo entre varios, pues se crea. Se comienza a transformar. Se empieza y de esa energía que está ahí, se saca. Que puede ser más fácil, o sea, no siempre tiene que ser así. Claro. O sea, el problema es que es algo súper desconocido y no podemos dar como ciertas verdades así, tal cual. Es más complejo. Es más complejo. Es más complejo.